danilo medina ganó notoriedad este fin de semana porque arremetió contra las encuestas dijo que todas estaban compradas que es lo mismo que decir vendidas pero fue más allá porque dijo dijo también que incluso las que ellos pagaban se irían con asumir con el gobierno no entonces danilo le declara la guerra a las encuestas sin embargo él se reservó un pequeño detalle para sí que es el que a su vez anida esta animadversión hacia las encuestas porque de repente el expresidente hizo un ejercicio de memoria selectiva y decidió olvidar aquellos tiempos en los cuales las encuestas colocaban a su candidato gonzalo castillo por encima o un poco más allá no del entonces candidato opositor luisa bien a ver aunque también tenemos que ver qué que es como un ejercicio en el cual tú reconoces que ese truquito lo usabas tú pero de repente estás enojado porque ves ahora que lo usa otro y que ese otro es el que está para colmo en la posición que tú tenías hasta hace poco a ese nivel para que podamos comprender la disonancia cognitiva del hoy expresidente pero cuál es ese factor señores que hace que danilo medina arremeta contra las encuestas no es el hecho de que coloquen abel martínez en un tercer lugar no señores la razón por la cual danilo medina está como dicen por ahí cruz y raya con las encuestas es el hecho de que todas las encuestas una tras una de forma sistemática colocan a leonel fernández en segundo lugar ya sea pegado de haber como se dice ya sea lejos ya sea a 20 puntos detrás de abinader pero siempre leonel en segundo lugar que las encuestas coloquen una tras una a leonel en segundo lugar convirtiendo esto en realidad es un marco objetivo al menos de cara a lo que han construido esas encuestas que el propio danilo no puede soportar no puede tolerar ese berrinche contra las encuestas no viene por abel o en defensa de su pupilo que no lo es abel no es pupilo de danilo no vienen porque cada encuesta lo que hace es reafirmar que el líder de la oposición es leonel y a eso usted tiene que agregar que danilo no puede ser competencia para leonel en ese ámbito porque en república dominicana a diferencia de otros países el líder de la oposición tiene que tener en sus manos la esperanza de volver él o llegar él al poder aquí no existe tal cosa como un líder de la oposición que se mantenga siendo siendo un un faro sin que a su vez no tenga no porte la posibilidad de arribar él al poder porque se sabe claramente que quien llegue al poder va a manejar sus nombramientos él y además usted tiene lo suyo más fácil garantizado si puede despachar directamente con la persona que puede llegar ella al poder no de que que fulanito y que fulano que es el líder tiene que hablar con él no aquí eso no funciona así entonces leonel según las encuestas es el líder de la oposición danilo madina no puede hacer nada para contrarrestar eso porque él no puede volver a ser candidato presidencial es importante destacar esto es importante que usted tenga claro a razón de que danilo le declara la guerra a las encuestas no es por el pld no es por haber es porque las mismas posicionan a león a leonel en un ámbito al cual danilo medina tiene la entrada prohibida y cuál es ser eso el líder de la oposición prefirió masacrar canibalizar la imagen de su candidato en este caso abel porque cada vez que hablaba danilo tumbaba abel martínez lo opacaba y ese ejercicio constante lo que hizo fue impedir señores que esa que esa candidatura cogía el abuelo nunca lo cogió nunca despegó y va a ser o va a lograr abel martínez en vamos a ver enero no febrero febrero marzo abril va a lograr abel en cuatro meses lo que no pudo en un año y pico en cuatro meses respuesta no pero danilo tuvo parte de esa culpa porque amén de la enfermedad no no asumió su nuevo rol y quería brillar constantemente como que si el candidato hubiese sido él y ahora tiene esto la figura de leonel muy por encima de abel martínez al menos en las encuestas señores la farmacia medicar gbc sigue con su 20 por ciento de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar gbc cada cuatro o cinco esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar a hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 8 29 7 4 1 30 6 1 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país mi nombre es ruby morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fue a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no no lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió vea chica tu ticket porque fue la única que yo lo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque es un regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para las cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con lotedón de lotedón david ortiz en estos momentos lo que está haciendo yo también me voy a beber una de champaña porque te cuesta muerte yo acabo de leer una noticia que está en una de las actividades de su fundación de su ONG ayudando a niños se ha hecho un evento y todo donde él sale anunciando unos cuantos niños que se ayudaron mediante a su gestión humanitaria sale ahora esta noticia no yo no me ha pasado nada ahora bien el ministerio público tiene que investigar eso a fondo no tiene que investigarlo porque aquí salta la duda no hay quien quien no va a quedar así césar david de hecho ya oí una vez queda la duda y yo david escúchame yo david y le solicitara david ortiz hago un llamado con la gente de david ortiz a una solicitud pública oficial del ministerio público para que se involucre e investigue eso a fondo quién en justicia ese tipo porque queda la duda lo diciendo yo yo que defiendo la tabla david queda la duda nada más faltaba él por pagar que lo mandó una gente cercana david eso se va a quedar así eso me recuerda por ejemplo a el día 22 de noviembre de 1963 cuando cuando lamentablemente se produce el magnicidio del presidente john f kennedy que uno esa versión que se dio de que fue la bala mágica de lee harvey oswald nadie se la creyó y de hecho y es el oficial y así sigue siendo el oficial existieron varios testigos que hablaron de más de una bala de varios disparos y demás de un obviamente de más de un de un tirador de un tirador está la famosa película del señor sapruder señor sapruder muere tiempo después pero está también harvey oswald como se lo lamben pero está también jack ruby me parece que se llamaba el que lo ejecuta también pierde la vida ese caso de este señor víctor hugo gómez no se va a resolver no hay ninguna voluntad de el estado de las autoridades para que eso así se resuelva para que eso se resuelva david ortiz es un símbolo es un símbolo de boston es un símbolo de república dominicana y con eso no se puede inventar el único que el único que queda mal aquí es jan alain rodríguez que protegió a un señor que se fugó del país como le dio su maldita gana y desde hacía días que la gente lo sabían las autoridades ese es el único que queda mal parado aquí olvídense olvídense del cuarto como hace eso así mismo no el único no hermano si es el único que queda mal no el único que queda mal parado no queda también danito medina si no nada más nada más no hay comité político no hay mucho no no porque el comité político no está en el ministerio público vamos a estar claros ahí queda muy mal parada todo lo que tenía que ver con el ministerio público jan alain evidentemente el partido que potencia porque también el gobierno ahora bien el gran problema aquí no es el gran problema aquí es el crimen organizado que estamos detrás de eso que pudo instalar esa versión señores analicen si fue jan alain que dio una rueda de prensa para decir que la versión fue que lo que le dio pero que eso no vino eso vino del crimen organizado eso no vino del partido político si pero es las raíces que es la perdón son las raíces que tenía ese crimen organizado que tenía comprado todo ese ministerio público ya me entiende que pudo instalar una versión así para defender a un narcotraficante en contra de una figura como David si pero que David tuvo se vio la necesidad de traer una investigación privada para dar una versión oficial y poder decir no quien casi me mata es a ese que están absorbiendo si pero coño no se instala no se instala y no opera como le da su maldita gana un un hombre de esos ribetes sin la complicidad obviamente pero corrupta de funcionarios que compró pero lo compró el crimen organizado no podemos aquí nosotros dar una opinión absorbiendo el crimen organizado para politizarlo no el principal responsable y tu lo sabes si que dejate de identifica una figura del crimen organizado que tu estas acusando ahora no la podemos identificar César coño como que no bueno pero César pero es que César a un santo es una parte a una parte pero mira como tu la minimizas no César es malo bueno César esta preso César esta preso y Jan Alain esta siendo youtuber exactamente pero que yo no estoy defendiendo a Jan Alain yo estoy criticando a ustedes la minimización ustedes tienen del crimen organizado no ninguna minimización yo estoy hablando del que queda mal parado el que actuó el brazo operativo y que permitió también que César se fugara del país y que lo sabíamos hasta en hoteles estaba el hombre así que no me venga con esa maldita vaina con cual maldita vaina Charlatán no me venga con esa maldita vaina no me venga con esa maldita vaina cual vaina tu eres oye el que está politizando la vaina el que está politizando la vaina quitándole quitándole quitando a a este hombre del medio al señor Jan Alain Rodríguez yo quitándolo tú lo estás haciendo yo pero oye Charlatán tú eres que te estás quitando tú eres que te vas a César son igualitos disculpa Mario crimen organizado tú estás atacando crimen organizado y eso no es crimen organizado hombre se bebió un chivarrígal bueno Mario está diciendo vamos contra el crimen vamos contra el crimen organizado que es el culpable pero se supone que nosotros pagamos impuestos para poner a un procurador ahí para que vamos contra el crimen organizado y él es el crimen organizado pero parte de nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto